El Evangelio de Jesucristo 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 Hemos tenido a bien con nuestro Señor Jesucristo Ponerle como nombre a la predicación No te desesperes ni te precipites Yo creo que este corito usted se lo sabe ¿Se acuerda cuando lo contó? No, vamos a ver quien se acuerda de ese corito Secularmente va Así es que bueno Como para leer un versículo Vamos a leer el número 40 Y de ahí nos vamos a ir Viendo cada uno de los versículos continuamente Así es que la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y dice el versículo 40 Cuando volvió Jesús Le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban Repitámoslo de nuevo Bendito Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Bendito Padre Celestial Venimos ante su presencia mi Dios Para suplicarle su cobertura, su protección Y que derrame sobre nosotros el Espíritu Santo Para tener buen entendimiento de la palabra A usted sea la gloria y honra por los siglos de los siglos Amén y Amén Puede sentarse Bueno Le preguntaba ¿Se recuerda de ese corito? Así decía No te desesperes, esperes Ni te precipites Olló ese corito O esa canción La oyó Mire El ser humano nosotros Tenemos por costume Desesperarnos por todo Si le dicen que le van al trabajo Le pregunta ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si usted le Si le Si Lo invitan a algún lugar Pues no le han dicho ¿A dónde? Pero usted ya está preparado Ya lleva todas las cositas ya para salir ¿Verdad? Esa es la parte del ser humano Siempre estamos así Desesperados por Por querer las cosas Así tratamos con Dios Nosotros queremos que Dios Nos dé la respuesta de nuestra petición Rápido Y Dios no es así Dios quiere ver Su paciencia ¿Verdad? Quiere ver cada uno De nuestro comportamiento ¿Verdad? Bueno La frase Que aparece En el En el tema Dice No te desesperes El milagro va a llegar La cuestión es que nosotros Como le decía al inicio Usted quiere el milagro ya Ni ha doblado las rodillas Ni ha comenzado a orar Y usted ya quiere el milagro ¿Verdad que así es? Y Y no se precipite ¿Por qué? Usted Comenzó a orar Pero como no vio la respuesta Se fue ¿Verdad? ¿Cuántos esperaban este día? ¿Cuántos? Sí Todos Mire lo que dice al inicio De la predicación Del versículo Cuando volvió Jesús Le recibió la multitud Con gozo Porque todos Le esperaban Así debemos de ser Nosotros siempre Esperar el día De 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 culto Miércoles ¿Verdad? Viernes Sábado Domingo Y continuamos ¿Verdad? En el Salvador Se nos enseñaba El triángulo Del éxito ¿Verdad que sí? En la En la iglesia En el trabajo En la casa Así debe de ser siempre Porque esa es la clave También de nuestro éxito En la vida cristiana ¿Verdad? Mire Para Voy a Vamos a A ver Unos cuantos Literales Le ponía yo Aquí dice Elementos Que le Van a permitir Tener Tener Una respuesta Positiva Si usted se fija Vamos a leer Ahora la La Biblia Y Si usted se fija Va a ver como Detalladamente El El personaje Que aquí aparece Él Mantiene una reverencia A Dios A nuestro Señor Jesucristo Él lo mantiene Mire Vamos a leer Acompáñenme en la lectura En el Cuarenta y uno Entonces vino Ya los tiene Ya está ahí Si Dice así Entonces vino Un varón Llamado Jairo Que era Principal De la sinagoga Y postrándose A los pies De Jesús Le rogaba Que entrase En su casa Se fija El El personaje Aquí Es conocedor De la palabra Y en ningún Momento Le llegó Y le dijo Jesús Mira Yo necesito Que me he disuminado Se fija Que no Llegó Y postrándose A los pies Lo hizo Que quiere decir Eso Hay respeto Dios Merece Nuestro respeto Usted no tiene Que Como algunos Dicen así No sé si usted Ha oído la frase El colochón Me va a ayudar Para que se dice No hay que Mantener un respeto Para nuestro Señor Jesucristo Si Respeto Porque de eso Depende Nuestro milagro Es Es importante Ese respeto Pero usted También tiene Que acompañarlo Con Con humildad Que hizo El personaje Aquí Vino Y se postró Se encobre Pero si usted Se fija El siguiente Versículo No está La pauta Que él Cuando Pidió Con humildad También tenía Seguridad En su corazón Seguridad ¿Verdad? Mire Veamos el 42 Porque tenía Una hija Única Como de 12 años Que se estaba Que se estaba Muriendo ¿Verdad? Tenía una dificultad Pero sabía Y conocía Del poder De nuestro Señor Jesucristo ¿Usted ya ¿Usted ya conoce El poder De nuestro Señor Jesucristo? Sí Amén Este personaje También Ya lo conocía El poder De nuestro Señor Jesucristo Entonces Él pidió Con seguridad Porque le Si se fija Dice En el 41 Entonces Vino Un varón Llamado Jairo Que era Principal De la sinagoga Y postrándose A los pies De Jesús Le rogaba Que entrase En su casa Porque sabía Que sólo Él Podía Sanar A su hija Sólo Él podía Nadie más Aquí no hay El doctor Chapatín ¿Verdad que no? Aquí no hay Aquí se acabó Esa seguridad Es la que usted Debe de tener Siempre ¿Sí? Necesito un milagro Oye Pierna De milagro ¿Usted necesita un milagro? Eso tiene que ser Mantener Una seguridad En su petición Que el milagro Va a salir ¿Cuándo? Mire En el caso personal La fecha de salida Para que yo llegara A este país Era Como el 20 O 20 30 Digamos De junio Del Del 2014 Pero en eso Se me corrió El pastor Que me estaba Apoyando allá Y dije Bueno Dios no quiere Que me vaya Y empecé a trabajar Y con paciencia Mi mamá Y mis hermanos Mi hermana Más que todo Desesperada Porque decía Es que vos No te querés venir Como no Si yo me quería venir Pero tenía el ministerio Y tampoco Lo podía dejar tirado Algo que Es bueno Que debe tener Cada uno de nosotros Es disciplina En el ministerio Si Disciplina Si O que le preguntan Tú eres evangélico O tú eres cristiano ¿Cómo diría usted? Así no cuenta Para Dios No cuenta Que usted Haga un mate Para Dios Cuenta Que usted Tenga Seguridad En su corazón Que pueda decir Si Porque he sido Sanado Salvado Con la sangre De mi señor Jesucristo Por eso Debe tener usted Eso así En su corazón Bien fijo ¿Verdad? No cuenta Lo del resto Y mantenerse constante Paciente Ya vamos a llegar A la He dicho tres Tres palabritas No sé si le han notado ¿Cuáles ¿Cuáles son? Seguridad Esa parte Debe de mantenerse Viva en nosotros No dude En pedir Sabe que Él Nuestro señor Jesucristo Es poderoso ¿Si o no? Es poderoso Nuestro señor Jesucristo El milagro Va a llegar Pero a veces Dios quiere ver Nuestro Nuestra fe Nuestro comportamiento La paciencia Secularmente Ha oído usted Que le dicen La paciencia Madre de la ciencia ¿Por qué será eso? ¿Sabe por qué? Hay jóvenes O hay personas Que sus padres Los ponen a estudiar ¿Verdad? Los ponen a estudiar Y llegaron a A primero A segundo Mamá ya no quiero ir No tiene paciencia ¿Qué va a pasar Cuando tenga Veinte años? ¿De qué va a trabajar? Es parte De la paciencia Viéndolo de esa forma Pero igual Si usted va a un hospital Y quiere que lo atiendan Rápido Mentira Y nunca lo atienden rápido ¿Si? Usted tiene que hacer Esperar Su turno ¿Verdad? Si no lo hace Pues no lo van a atender Y si es en el banco Usted necesita cambiar El cheque Pero como no quiere esperar Tampoco se lo van a cambiar ¿Verdad? Tiene que tener paciencia Respecto a las A las Palabras que hemos visto Recuérdese de Juan el Bautista ¿Qué dijo Juan el Bautista? ¿Si? Dijo Él en su palabra Dijo cuando Él Yo no soy digno De eso De soltarle Las Sandalias Era respeto El que Él Mostraba Ante nuestro Señor Jesucristo ¿Si? También Teníamos La humildad En Corintio Tenemos que Cuando usted Clama Dios No desprecia Un Corazón Contrito Y humillado Esa es clave Por eso debe tener Respeto Para poder El Señor O cuando usted Pide un favor Llega gritando ¿Verdad que no? No llega Pidiendo De buena forma Con permiso Puedo entrar ¿Por qué así dice? O dentro de un solo Empuja la puerta De ya No Todos esos son Elementos clave ¿Verdad? También La parte Que decíamos Bastante La seguridad Como dijo Hope Le llegó Un montón De problemas Le llegó Un montón De dificultades Pero él dijo Una frase Yo sé Que mi Redentor vive Usted tiene un problema Usted diga Yo sé Que mi Redentor vive Usted tiene una enfermedad ¿Cómo va a decir? Yo sé Que mi Redentor vive Porque es el único O tiene algún amigo Usted Si tiene alguno Presente Tal vez también El pastor lo quiere conocer Pero nosotros No nos movemos De aquí Nosotros tenemos Al Rey de Reyes Y Señor de Señores ¿Verdad que sí? Amén Las dificultades Lo ponen a uno Como Así Quizás No la voy a hacer Yo de esta Creo que no voy a salir Y ahí ¿Dónde va Perdiendo usted? La paciencia ¿Verdad? Ay Yo creo que no Mire Hay un corito Que está en el 593 Hay un corito Dice Esperar en ti Difícil sé Que es Mi mente Dice No No es posible Se lo puede Continúe pues Confiando está En ti Ya No se lo sé Ahí tiene Bueno Pero ya ve Está bien O no está bien Si Es difícil Esperar Yo sé Nosotros Sabemos Pero si usted Espera en el Señor ¿Cuál va a ser La respuesta? ¿Positiva o negativa? ¿Cuál va a ser? Positiva ¿Verdad que sí? Entonces No dude Manténgase Confiando en el Señor Jesucristo Porque Él es El que nos va A la salida De la dificultad Nadie más Si La respuesta ¿Cuánto tiempo va a tardar? Mire a veces Algunos dicen Este si está bien conectado Con el Señor La respuesta le llegó Ya le respondió Dios Usted que se inque La respuesta que le da La respuesta Puede durar Tres días Puede tardar Tres días Puede tardar Quince días Un mes Dos meses Tres meses Un año Mi caso Pero fíjate Yo tengo un caso De un día Del mismo momento Me recuerdo un día Mi hijo Cristian No está Próximamente Estará aquí Primeramente el Señor Mi hijo Cristian Se me enfermó De una temperatura De una calentura Arriba de 40 Y Lo extraño era Que él no había Convulsionado Ese era lo extraño Pero No me di Cuenta Porque yo trabajando Y mi esposa En el hospital Pero no sabía Donde Solo me dijo Voy para el hospital Bueno y salí Corriendo del trabajo Llegué a un hospital Que era donde Donde Nosotros llevamos Nuestro hijo Es el para vida No sé si ya lo han oído Mencionar Los salvadoreños Es el hospital Para vida Entonces Yo llegué Y pregunté Y no estaba ahí Señor Y ahora que hago Bueno Me acordé No estaba estudiando Teología Pero si ya Asistía a la iglesia El tabernáculo Yo me Rebuno en el tabernáculo Desde 1989 Si Si tenemos trote Bastante Pero Dedicarnos al ministerio Y de la predicación Nomás tengo Cinco años Aparte De los años de estudio Pero le cuento Bueno me senté A la orilla Sí Donde pasa No puse Señor Empiezo a hacer Una oración Así Como que Algunos les funciona Yo le aclaro eso Algunos les funciona Ese tipo de oración A mí me funcionó Le digo Señor Yo quiero La respuesta De que mi hijo Este bien Mándame Una persona Que yo tengo Años de no verlo Y que me salude Y saludarlo Y que me salude Y veo yo Que venía Una persona Que yo tenía Rato de no verla Y yo iba a hacer esto Y me acordé De la petición No era esa Es que Él me tiene que saludar No yo a él Y seguí esperando Unos minutos después Aparece una persona Y me dice Hola Cristóbal Es un gusto Haberte visto Aquí está la respuesta Así Por eso le digo A algunos les funciona A mí me funcionó Y Él que me dice eso Al momento me suena el celular Y me dice Mira ya estoy aquí Salimos del hospital El niño está bien Y quiere Pollo Campero Bueno le dice Está bien Vámonos Cero calentura Algunos les funciona Usted póngalo en práctica Yo no le estoy diciendo Que le va a resultar Probablemente Le dure Un día Tres días Cuatro días En esta lectura Que vamos a continuar Se tardan doce años Para darle la respuesta A alguien Fíjese bien Eso solo lo vamos a A ver así de De pasada Ayúdenme entonces Vamos a leer entonces El El cuarenta y tres ¿Verdad? Retomemos el cuarenta y dos Dice Porque tenía una hija Única Como de doce años Que se Que Se estaba muriendo Y mientras Iba la multitud Le oprimía Pero una mujer Que padecía de flujo de sangre Que padecía de flujo de sangre Desde hace Desde hacía doce años Y que había Gastado en médico Todo cuanto tenía Y por ninguno Había podido ser Curada Y se le acercó Y se le acercó Por detrás Y tocó el borde De su manto Y al instante Se detuvo El flujo de Su sangre Cuarenta y El que sigue Entonces Jesús Dijo ¿Quién Es el que me ha tocado? Y negando Todos Dijo Pedro Y los Con él estaban Maestro La multitud Te aprieta Y Oprime Y dice ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús Dijo Alguien Me ha tocado Porque Yo He conocido Que ha Salido Poder de mí Ahí hay una confirmación Que Dios Nuestro Señor Jesucristo Es poderoso Medio toca Usted Y recibe ¿Verdad? Medio toca Medio clama Pero lo que tiene que haber En usted ¿Qué tiene que haber? Fe Una confianza Ferviente Constante Constante Para que eso Verdaderamente Fluya Hasta ahí La historia Mire Esa Esa Personaje Que aparece ahí Puede ser Para usted Como que Parte de la desesperación Y mi milagro Ya ve que Jairo estaba pidiendo Para que Jesús fuera A su casa Y ahí Lo que está ocurriendo Es que Esta mujer Aparece Como que Dice Como que Usted quiere hablar Con el pastor Y le dice Pastor venga Aparece otra vez Ay si yo estoy Precisa Pero así es Y usted Ya no me va a responder El pastor Aquí va Pero usted dice Ya no me va a dar El milagro Dios Porque a mi Compañero A la par A él le dio El milagro No Usted siga Clamando Usted siga Pidiendo No Se desespere Ni Se precipite Ya vamos a ver Vamos a llegar a una parte Donde le voy a dejar eso Como Como le dejan A los niños El versículo clave Ya vamos a llegar Pero Es que En nuestra iglesia central Nos enseñan Tres Cinco elementos Dice No se mueva No se rinda No haga nada Y Las otras Como que se me Pero Yo le voy a mencionar Solo dos No se mueva No se rinda Sepa esperar Si En esta otra Etapa Porque ya Ya usted vio Que ya empezaron A meterse Las dificultades En este caso Jairo está pidiendo Un milagro Juan Andrés Cualquiera de aquí Está pidiendo Un milagro Pero aparece Alguien Una tercera persona Y a ella Lo atendieron Y a usted Y milagro Esa es la parte Por eso le digo No se mueva Siga Si sabe Pedir Doblándose Las rodillas Hágalo Hermano Eso es clave Y en nuestra Organización No es pecado Lo puede hacer En su casita Lo importante Es que aguante Porque Mire Yo sé que Los del taber No aguantamos Así que Mantenernos Una media hora Inca Usted aguanta Paso No aguantamos Si mire Cuando yo Cree que Le voy a contar A parte de la experiencia Cuando yo me iba a graduar De pastor Tuve que estar Ensayando en mi casa Inca Y miraba El radio Ya llevo Ocho minutos Ya llevo Quince minutos Porque lo Inca Ahí alrededor Para ordenarlo Entonces Tengo que tener Aguante Así tenemos Que tener Aguante Para nuestra Oración Y presentarla A nuestro Señor Jesucristo Porque Esperando Una respuesta Estamos Pero si Ay que me duelen Las rodillas Levántese Mamá A veces Le dan una respuesta No se la van a dar Muévase del asiento A ver a quien le van a dar El cupo En el hospital Al que sigue Porque Se movió La clave es No moverse Para una Para meter Estas tres Frasecitas Para una Petición Debemos De ser Constantes En la oración Para presentar Una petición Debemos De ser Constantes En la oración Si Y ahí viene No se mueva Muchos tenemos Por costumbre Ay Ya no voy A esa iglesia Que perdió Que va a perder La bendición De Dios Váyase Allá afuera No No le van a dar Lo que nuestro Señor Jesucristo Le da aquí Si No se lo van a dar Y por eso Ahí Le voy a decir Ayúdeme Con el En el En el versículo 48 Usted se fija Que en el 47 Lo que hace Lo que hay Es que La mujer Responde Si señor Yo fui Verdad Ahí responde La mujer Pero como no Realmente Estamos hablando De Jairo La mujer La mujer Aparece Como una persona Que le dije Yo Una tercera Persona Que quiere Robarle a usted Su milagro Pero Que usted No tiene Que moverse Usted Tiene que Mantenerse Constante Pidiendo Ese milagro Constante Pidiendo Ese milagro Si se desmaya Lo va a perder Va a llegar Otro Lo va a agarrar Eso quiere decir Y eso pasaba Con esa mujer Llegó Pero él se mantuvo Miren el 48 Y Él le dijo A la mujer Tu fe Te ha Salvado Ve en paz Es lo que yo quiero Que usted vea Y es La clave ¿Cuál es la clave? Para recibir El milagro Fe Si usted No tiene fe Va a seguir Pidiendo 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 Y pidiendo Y el milagro No llegó Eso es importante Sepa Tener esa fe Si usted se fija Nuestro Señor Jesucristo Nos dijo Si tu fe fuera Como un granito De mostaza Si Y la mujer Que hizo Solo tocó Fácil Un granito De mostaza Y el otro Solo tocó El borde Eso es clave Miren Para ello También tenemos Que llegar A esa parte Donde dice No se rinda Si Muchos No reciben El milagro Porque Comenzaron A orar A veces Algunos pastores No de aquí Pero de otra Organización Le ponen Vamos a hacer Veintiuno Ayuno Cuarenta y uno Cuarenta y uno Es bueno Porque usted Se pone en una Perfecta Comunión con nuestro Señor Jesucristo Eso es bueno No crea que me estoy Burlando de eso No Pero como Para que usted Reciba el milagro Y algo otro Son de otra forma Porque le dicen Mire Depende lo que usted Echen Va a recibir Pero esa parte Aquí Con nosotros No funciona Aquí lo que funciona Es que usted Tenga Fe Y confianza En nuestro Señor Jesucristo Eso es lo que Y Mantenerse Constante Constante No perder No rendirse Mire En la natación Le dicen Vamos a nadar Cincuenta metros Y si usted Ya va a llegar A la otro día Y si no toca No termina Si no toca No termina Usted puede Pueden llegar Todos los nadadores Pero usted Si no toca No termina Y Así somos nosotros Fíjese que usted Empieza a aclamar Y aclamar Y aclamar Y Dios ya no le dio El milagro Ya no sigo orando Y probablemente Usted está en el El último segundo Ya para que el milagro Llegue Pero como usted Dejó de aclamar Se rindió Antes de llegar Y la clave es No se mueva No se rinda Sepa esperar Sepa esperar El milagro Ya casi llega Ya casi llega Leamos El cuarenta y nueve Estaba hablando Estaba hablando Aún Cuando vino Uno de De casa Del principal De la sinagoga A decirle Tu hija Ha muerto No molestes No molestes Más Al maestro Va que si era Para rendirse No Si ya se murió Y hoy para que Va que era Para rendirse Si uno Pero la clave Que hayana Desde el salvador Del salvador Nos han enseñado Eso No se mueva No se rinda Ahí vamos a averiguar El resto Si No se rinda Eso es lo que Le estaba enseñando Alguien va a llegar Y se anima Ya no oremos Mejor vámonos Para la playa Ya no vamos A la iglesia Mejor vámonos Al macartum A perder Su tiempo En la casa Del señor Va a recibir El milagro Allá afuera No ¿Cuántos creen eso? En la casa Del señor Aquí Vamos a recibir El milagro Allá afuera No Allá va a seguir Esperando Aquí no Aquí va a recibir La respuesta Se fija En el 49 ¿Verdad? Estaba Hablando Aún Cuando vino Uno De casa Del principal De la sinagoga A decirle Tu hija Ha muerto No moleste Más al maestro Como quien dice Ya no clames Al señor Ya no te va a dar El milagro No No se mueva No se rinda No se rinda Siga aclamándole al señor Yo sé que usted Tiene una petición Yo sé que usted Tiene una petición En su corazón Para nuestro señor Jesucristo No se rinda No se rinda Siga peleando Mire Ha visto usted Bueno El boxeo Pero si le menciono A Rocky Ha visto cuando Lo tienen dentro Pegándole los golpes Va Y no se rinde Y al final Termina ganando Lógicamente Es una película Ya Pero Usted puede ver ahí El esfuerzo Que le pone No se desmayó En ningún momento Y si es en No real Igual Sigue y sigue Peleando Hasta que termina El rabo No se rinde Porque si no Que va a pasar Va a perder La pelea Rápido Si se rinde La clave es No se rinde Vamos a ir llegando Casi ya al final Dice Sepa esperar El milagro Va a llegar Para recibirlo Hay que saber Esperar Versículo clave El versículo clave Está el siguiente El 50 Como dice Mire Cualquiera puede venir Y decirle a usted No ya no clames al Señor Ya no hagas nada Ya no Para que le estás rogando a Dios Cualquiera puede venir Pero usted manténgase firme siempre Mire lo que dice el 50 ¿Quién conoce todo? Nuestro Señor Jesucristo Es conocedor de todas las cosas Conoce su petición Conoce mi petición Conoce cada una de las cosas Que nosotros estamos pensando Por eso es que usted No se debe rendir Mire lo que tenemos En el 50 Dice Oyéndolo Jesús Le respondió No temas Cree solamente Versículo clave Mire no No le tenga temor a nada Confía en el Señor Jesucristo Crea en Él Para que Él le dé Su milagro Para que Él le dé la respuesta A lo que usted está pidiendo ¿Verdad que este es el versículo clave? Mire no lo pierda Guárdelo en su corazoncito Y dígale No tengo que creer en mi Señor Tengo que creer en Él Porque Él es el único Que me puede dar La respuesta positiva Los médicos ¿Qué dicen? Mire aquí Solo Dios Ellos lo reconocen Y usted ¿Por qué no lo puede reconocer? Que nuestro Señor Jesucristo es poderoso ¿Por qué? ¿Cuántos creen Que nuestro Señor Jesucristo es poderoso? Sí, amén Sí, sí Es poderoso Por eso es que usted Tiene que Hacer Timbrar este versículo En su mente Dice Oyéndole a Jesús Le respondió No temas Confía Cree Cree solamente Y serás Salvo Tu hija va a salvarse Después Después continúa La historia Y Y podemos ver ahí Que Que los demás Lo que sirven Son de burla Por eso no lo vamos a leer Porque De nuestro Señor Jesucristo No se puede burlar nadie Porque Él tiene una respuesta Y así como tuvo la respuesta Para este hombre También tiene la respuesta Para usted También la tiene Mire Solo hay Una clave Que se la dijo La mujer Que es la fe Con la fe Usted Se fija Él Le decía yo Un granito de mostaza Pero Seguro Que sea un granito De mostaza Seguro Que sea el borde De nuestro Del vestido De nuestro Señor Jesucristo Seguro Seguro Que usted está presentando La oración ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo Seguro No que Yo creo que Este es Mostaza No No crea Esté seguro Crea en nuestro Señor Jesucristo Para que la respuesta Llegue Usted y yo No necesitamos Una montaña De fe Un cerro Casi lo mismo ¿Verdad? O un volcán Pues No necesitamos Un volcán ¿Qué necesitamos? Un granito De mostaza Pero una fe Ferviente Constante En nuestro corazón Hay una alabanza Que Ese si no me puedo El número Pero dice Así Yo sé que Usted se lo puede Porque El pastor Lo pone a ustedes A Me imagino A cantar Los coritos Según nuestro Hignario Y hay uno Y hay uno Que dice Un milagro Dios quiere hacer en ti Un milagro Dios quiere hacer en ti Salvarte Quiere sanarte Quiere ayudarte Y hacerte un bien Y así sigue Y lo volvemos a repetir Y dice En Jesucristo Cree solamente Solamente Y el milagro Sucederá Esa es la clave El versículo 50 Cree solamente En Jesucristo El corito no lo dice En Jesucristo Cree solamente Y el milagro Sucederá A nuestro Señor Jesucristo Sea la gloria Y honra Por los siglos De los siglos Amén Era para mí No verdad Ahora que has escuchado El mensaje de la palabra Y Dios ha tocado Tu corazón Te invitamos A que recibas a Jesús Como tu único Y suficiente Salvador personal Repite después de mí Esta oración Cierra tus ojos Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste por mí En la cruz Por todos mis pecados Y que resucitaste Al tercer día Gracias doy al Padre Por haber enviado a su Hijo A morir en mi lugar En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Y Amén